31 de mayo 2024, Castillo de Santa Bárbara, Alicante, son las 8 de la tarde y se ve una parte de la ciudad de Alicante, desde el Castillo de Santa Bárbara. Cierran a las 8 de la tarde, la última entrada es a las 7 y media de la tarde, como nos acabamos de enterar, ahí están las niñas, Toni y Mar, tenemos un nuevo look, vamos a echarles un vistazo, los guapos que son, a ver, uy qué guapa, uy qué guapas, un vídeo corta, pero qué guapas, uy, mira qué pelo más bonito tienen, uuuh, qué guapas, Chanel, trenzas, recién trenzadas las dos, uy, uy, Chanel, Chanel, a ver, vamos a mirar el Chanel, a ver, uy, uy, qué bonito, mira el pelo, qué guapa estás, qué guapa, Colleen, qué guapa estás, ya, 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 ya ¡Gracias!